Tiene todo lo que me gusta a mí, yo me enamoré cuando la vi Tiene todo lo que me gusta a mí, yo me enamoré cuando la vi Llama a tu papá, dile que te casa, la princesa en su casa, es la reina pa' mí Y hasta Diney ya me está llamando, porque Cinderella tiene celos de ti Dicen que la historia que estamos contando, nunca tuvo drama y tiene final feliz Y un castillo de estrellas yo compré para ella, y con miles de flores yo llené su jardín Y a la vieja y la bella nos mandaron botella, y hoy nos vamos de fiesta con a mí y a la vi Tiene todo lo que me gusta a mí, yo me enamoré cuando la vi Llama a tu papá, dile que te casa, la princesa en su casa, es la reina pa' mí Tiene todo lo que me gusta a mí, yo me enamoré cuando la vi Llama a tu papá, dile que te casa, la princesa en su casa, es la reina pa' mí Dice Blancanieve que es la dama de honor, que los enanitos traen rumba y alcohol Esto está caliente, la bella durmiente, para este party sin un beso de perdón Y un castillo de estrellas yo compré para ella, y con miles de flores yo llené su jardín Y a la vieja y la bella nos mandaron botella, y hoy nos vamos de fiesta con a mí y a la vi Tiene todo lo que me gusta a mí, yo me enamoré cuando la vi Llama a tu papá, dile que te casa, la princesa en su casa, es la reina pa' mí El mío que te gusta Tiene todo lo que me 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 gusta